... Lo acompañan, el licenciado Héctor Astudillo Flores, gobernador del estado de Guerrero. La ingeniera, María Luis Albores González, secretaria de la mujer. Mediante la beca Bienestar para las Familias. Además, se... ... 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